Bueno, mi gente, Torero la Calle, vea, hablan de los ciudadanos por allá, pero más conocidos que Torero la Calle, no creo, mi gente, eso está bien. Todo un gine récord que están haciendo, el año pasado lo hicieron y este año, pero eso, vea, un hielo, 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 qué bien. Eso que todavía falta para arrancar y buena asistencia, ahí las veo bien, con relación del valle, qué bien. Todo lo que sea pueblo, ahí los veo, pero re bien, Torero la Calle los apoya. Pues ya saben, mi gente, estamos re pegados, qué bien, el valleín, estamos re pegados, mi gente.